Hola Cookies, yo soy Eva González y os traigo mis looks básicos para ceremonia de la marca ASOS Cuando os hice el sorteo y os pregunté qué tipo de vídeos queríais ver en este canal muchas de vosotras me dijisteis que queríais ver vídeos sobre ropa de ceremonia que teníais algún evento este año y que estáis un poco indecisas que no sabéis dónde mirar la ropa, etc, etc así que yo he escuchado, más bien he leído y aquí os traigo tres looks completos que he hecho con cosas de ASOS La M de la edición tiene que hacer un parón en este vídeo para explicaros una cosita y es que este vídeo tiene patrocinador ¿Y qué patrocinador tiene? Pues uno muy guay porque es un patrocinador que nos va a ayudar a ganar dinero o a ahorrar dinero depende de cómo lo veáis y es que es la extensión para navegador web de Koala con esta extensión y gracias a las más de 3.000 tiendas que tiene asociadas pues cada vez que hagamos una compra nos van a devolver un cashback con lo cual nos vamos a ahorrar un dinerillo que podremos seguir invirtiendo en esas cosas que nos gustan Los cientos de miles de personas que utilizan esta extensión se han ahorrado unos 3 millones de euros que ojo cuidado lo que son 3 millones de euros y además tiene la ventaja de que se instala en solo dos clics rápido y sencillo En esas 3.000 tiendas que tienen asociadas hay un montón de tiendas conocidas como son MediaMarkt y AliExpress, tiendas en las que yo compro mucho con lo cual me viene fenomenal Y como regalito para mis suscriptores os dejo un enlace abajo porque cuando hagáis vuestra primera compra desde este enlace ¿Qué va a pasar? Que os van a dar 10 euritos para que tengáis ya algo en el bolsillo Y aquí todo suma Los 10 euritos más el cashback de las compras que hacéis os puede, oye, puede ser un ahorro significativo a lo largo del mes Echadle un vistazo y ya me contaré ¿Por qué ASOS? Pues porque ASOS ha sido mi tienda referente para el tema de las bodas, comuniones y bautizos Bueno, en realidad de bodas porque yo he tenido en 10 años 14 bodas y este año tengo 2 más y la verdad que antes de conocer SIN y otras webs pues mi referente era esta tienda así que la he utilizado en varias ocasiones para conformar mis outfits y siempre he tenido bastante buena suerte con todo lo que me he pedido Si pilláis alguna oferta en rebajas o en el outlet pues podéis encontrar vestidos por 20 y 30 euros y bueno, eso va aumentando hasta los ciento y pico, 200 euros con lo cual cualquier persona puede hacerse un look sin gastar demasiado aunque podemos encontrar algún chullito y hacernos algún look muy baratito si es verdad que es una tienda en la que como nos liemos mucho podemos gastar mucho dinero en el outfit para ir a algún evento así que la idea era coger looks sencillos que podamos aprovechar en varias ocasiones y que a pesar de ir a una boda no tenemos que ir extremadamente peripuestos ir de largo con un vestido de princesa no, podemos hacer pues nuestro look a nuestro gusto y si es verdad que yo al principio quería ir muy mona muy de princesa, muy de la reina del glam si es verdad que con los años y con el paso de tantas bodas pues me he cansado un poco y yo suelo tener ahora a cogerme este tipo de looks unos looks un poco más polivalentes y creo que esto también está influido porque las bodas se han pues convertido un poco más a lo sencillo, por así decirlo, en cuanto a ropa por lo menos en la gente joven entonces espero que os gusten mis looks que os gusten mis alternativas y ahora os voy a explicar cómo he conformado los looks y por qué he escogido estos vestidos porque sí, son tres vestidos así que vamos a comenzar para estos tres vestidos me he cogido un par de zapatos y un bolso que creo que quedan muy bien con los tres vestidos que son totalmente polivalentes y que nos pueden servir para muchas ocasiones en primer lugar os enseño los zapatos que son estos de aquí es un zapatito abierto por detrás pero que es muy muy cómodo porque una ya no aguanta los tacones sabéis que no me los puedo poner por culpa del tobillo pero esto es medianamente aguantable para mí y es un zapato bajito a mí me gustan los tacónazos, sí pero como no me los puedo poner me conformo con esto es un zapatito abierto, básico, sencillo y muy muy cómodo este tacón la verdad es que es bastante cómodo costaron como 26, 28 euros una cosita así y los podéis aprovechar un montón para cualquier ocasión y para cualquier vestido el bolso también me lo cogí con un descuentito creo que me salió por unos 10 euros y es un bolso muy cuqui y con un puntito pero a la vez cómodo y sencillo bueno, sencillo veis por aquí que tiene perlitas y sus cositas y un poco de brilli brilli pero a mí me parece que es bastante sencillo y que pasa bastante desapercibido y que pega bastante con lo que es el zapato tiene la medida perfecta porque a mí aquí para ir a una boda pues me meto la documentación me pongo el móvil una barra de labios unos pañuelos y a correr me ha parecido muy chulo y no tiene correa pero bueno oye, que te lo pones así que te lo pones así no sé me ha gustado y con este me voy a quedar sí o sí porque la verdad es que esto me vale para cualquier sarao y lleva como doradito y platadito con lo cual puede combinar muy bien con muchos más complementos como por ejemplo los pendientes o sea nos da bastante juego aunque yo lo pondría con dorado porque la cremallera es dorada pero eso yo con mi toque ya sabéis como va la cosa los pendientes no os los voy a enseñar porque eran unos que tenía por casa así con un poco de brillito con la base dorada y no recuerdo de donde son además me hicieron un daño terrible así que para no recomendar pero bueno que os podéis poner cualquier tipo de pendiente y ya enseñados los complementos que van a ser para los tres looks os voy a enseñar el primer vestido que es este de aquí es un vestido negro entalladito y si es verdad que yo no suelo vestir de negro los eventos así tipo bodas no sé por qué sabéis que me encanta el negro para muestro un botón pero en los eventos como que me parece un poco triste no sé cosas mías aunque también te digo tú a este vestido le pones un zapatito que se mora o naranja amarillo unos pendientacos y un bolso a juego y vas divina es un vestido que tienes la parte de arriba estilo murciélago bastante anchito que se ajusta un poco aquí a la cintura y lleva no sé no veo nada lleva aquí para hacer un nudito está hecho pero esto no aprieta ni nada y después la falda es recta y lleva una apertura aquí en la parte del centro delantero es un vestido que me cogí para salirme un poco de la zona de confort porque ya sabéis que yo soy mucho de que salga desde aquí con vuelo y que no se me marque nada es un vestido que creo que me lo pedí en la 54 efectivamente creo que me los pedí todos en la 54 y creo que de la parte de arriba me queda bastante flojo pero claro lo relleno de cadera no es mi vestido maravilloso del mundo que yo me imaginaría para ponérmelo cuando me lo probé la primera vez me pareció horroroso y ahora una vez hecho el clip no me siento tan incómoda con él me siento obviamente apretadita aquí que se me nota la barriga porque la tengo pero oye pensaba que iba a quedar un look pues más feo pensaba simplemente que no os iba a poder enseñar este vestido y oye genial lleva su cremallerita por el lateral y no tiene un exceso de escote si es verdad que donde tiene un exceso de escote es aquí en el lateral que se te ve todo como hagas así pero también tened en cuenta que a mí de la parte de arriba me queda bastante amplio y tendría que ser mínimo una talla menos de arriba aunque de abajo es mi talla perfecta este vestido ronda entre los 60 y 70 euros aproximadamente creo que todos cuestan lo mismo porque quería ser también bastante uniforme con esas cosas es un vestido sencillo que nos podemos poner para lo que queramos boda bautizo comunión una cena de empresa una cena más seria un evento formal cualquier cosa también depende mucho de con qué nos lo pongamos porque los complementos hacen milagros creo que no es un vestido para mí pero creo que puede ser una buena alternativa si queréis algo así de este tono yo os digo que no es mi preferido para los eventos pero está muy bien tela gordita no lleva forro porque si es verdad que los forros no sé están desapareciendo de nuestra vida pero no está nada mal la tela creo que es el que más me gusta de tela es de estos rugositos pero os voy a decir una cosa y ya os lo digo para todos hablamos mucho de que sin es un poco cacurrea pero hay vestidos de sin que cuestan menos que este que tienen exactamente la misma tela vamos a ver vamos a ver si con el vestido negro me salía de mi zona de confort por ser entalladito pues dije oye cógete uno que sepas que es de tu estilo a ver qué tal y me pedí este vestido rojazo de aquí que me parece precioso que es así como de un satén vale que se lleva mucho y tiene una manguita larga pero que se va abriendo y me parece muy cómoda este vestido es de los estilo bata que a mí me gustan mucho lleva un botoncito para que se cruce y unir las dos partes y después pues le salen aquí unos cordeles interminables para que tú le estés dando vueltas al vestido hasta que te canses o sea que se ajusta la cintura completamente porque tú te lo apañas de largo y le haces el nudo donde tú quieras y después sale la falda así 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 que tiene vuelito no en exceso pero tiene su vuelito es más corto por delante que por detrás también es que queda como un poco abiertito a mí me queda un poco abiertito la tela es de satén y echaría un poco de menos pues un forrito porque porque el satén lo marca todos señoras todos y es verdad que te puedes poner una combinación debajo una en agua una cosita que te marquen menos las cosas pero si es primavera si es verano si empieza el calor ya bueno que llevas manguita larga también os digo que no da mucho calor que yo he salido con frío y casi me muero pero ponerse capas yo llegaría a una edad que no me apetece ponerme ahí algo que me costriña entonces bueno no está nada mal a mí me ha gustado si es verdad que hay que se marmarque la barriga no es que me entusiasme y y consideraba que era mi súper favorito porque bueno es un rojazo que creo que me sienta bien y es el estilo de vestido es más me he dicho con este igual me quedo por si acaso porque me puede venir bien porque a pesar de ser rojo creo que puede quedar genial para cualquier tipo de evento que te lo puedes poner incluso para ir a cenar cualquier sábado y sólo hay que acertar con los complementos que le pongamos yo le puse estos básicos pero tú le puedes meter lo que quieras un negro o algo que llame la atención polo naranja o polo un rosa y haz combinaciones de estas que se llevan ahora y seguramente aciertes al cien por cien me voy a quedar con él pues la verdad es que no porque no me entusiasma lo suficiente para pagar el precio que tiene que como os dije antes ronda entre los 60 y los 70 euros y seguramente encuentre por ese precio algún vestido que me enamore mucho más está mal no pero tengo muchísima ropa y comprar por comprar tampoco es vais a ver los clips que hay una etiqueta colgando de todos los vestidos a ver si os la puedo enseñar es esta de aquí es una etiqueta que asos está poniendo ahora todos sus vestidos porque me imagino que alguna personilla pues habrá puesto el vestido la camiseta el top el pantalón lo que sea habrá ido de fiesta de cena a un evento y habrá devuelto la prenda entonces si tú esta ropa no la devuelves pues con esta etiqueta no te devuelven el dinero obviamente yo he salido al exterior a hacer los clips para que los pudieseis ver bien pero bueno están limpitos y está todo ellos son muy limpias señoras no 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 y por último os voy a enseñar el vestido más especial de este vídeo os voy a enseñar un vestido que ni por la composición, ni por el color es algo que yo me hubiese comprado per se, pero me llamó bastante la atención y creo que puede ser una alternativa ponible en muchas ocasiones pero distinta a lo que veis habitualmente en este canal, y no es porque el vestido sea raro, es este de aquí pero mirad que verde más raruno para mí, aunque me parece muy cuqui, me parece muy primaveral y a pesar de tener mangas largas, pues no sé, que me pareció original y quise traerlo para que lo viese tiene eso sí, un mega escote de infarto, me pedí la 54, yo creo que es el único vestido en el que necesitaría una talla menos me resultaba bastante incómodo porque se me salía del pecho continuamente y me queda un poco flojo y me gustaría que se me ajustase un poco más a la cintura y bueno, si no sois de enseñar cacho, este vestido no es para vosotras, la tela va como fruncidita, me parece muy cuqui y después lleva esta manga así transparentosa pero que acaba en un puño muy bonito con este panel de abeja pero que le hace aquí un volantito y me parece que tiene su toquecito, que oye es un poco más elegantón, después se fija a la cintura y hace una especie de volante que está bastante chulo, tiene cremallera lateral y después sale la falda bastante larga, aunque es midi y lleva a ver si os lo consigo enseñar bien, una tablita pero casi al final lleva pues este detalle es un vestido un poco casa de la pradera, sí pero me pareció muy elegante cuando se lo vi a la modelo y aunque no es un color que ya sabéis que a mí me llame la atención no me desagrada simplemente una talla menos creo que me favorecería mucho más no sé qué opináis pero se sale un poco fuera de mi zona de confort porque oye yo hace años esto no me lo pondría aunque le veo bastante personalidad y le veo bastante versatilidad también a pesar de no ser un vestido liso y lazo y que nos junta así como bastantes cosas el escotazo aquí el frunce las tablitas y después el detalle de este encaje no sé esto es un gusto muy particular pero me apetecía traeros también algo totalmente distinto pero a la vez bastante relajado y simple como veis no os he traído ningún estampado porque la verdad que no me apetecía quería precisamente hacer algo que no pasase tanto de moda que lo pudieseis aprovechar y que ese dinerillo los tiraseis lo máximo posible no no así no 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 Aproximadamente cada look con los zapatos, el bolso y el vestido Nos ha salido por unos 100€ Cosa que para los precios del mercado no está nada mal Y tened en cuenta que es algo que podéis aprovechar y poneros muchas veces Con lo cual la amortización va más rápido No sé qué os han parecido, igual me ha quedado muy corto este vídeo No lo sé, intentaré meteros clips para que lo veáis bien Bueno, ya habréis visto los clips porque esto es el final del vídeo La falta de costumbre de grabar Pero bueno, quería enseñaros mis selecciones Y aunque me salió ahí un poco a la zona de confort Creo que son vestidos que para mi personalidad se ajustan muy bien Yo pues ahora mismo estoy muy relajada Y los zapatos y el bolso sería algo que tranquilamente yo me llevaría de boda Es más, es lo único con lo que me voy a quedar Porque creo que les puedo sacar mucho partido Y los vestidos no me los quedo Porque bueno, uno me queda grande El otro no me queda todo lo bien que me gustaría Y el negro, la parte de arriba me queda bastante amplia Y no estoy cómoda Pero por lo demás me parecen opciones muy buenas Y espero que os hayan gustado estos looks De todas formas, os espero en comentarios A ver qué os han parecido Espero vuestro like Si queréis darme vuestro apoyo Si os gustan mucho, mucho estos vídeos Si queréis que la moda inclusiva llegue más lejos Compartidlo en vuestras redes sociales Por whatsapp, por donde sea Y por último, si no me conocías Bienvenido a este canal Suscríbete y activa la campanita Para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo Y hasta aquí Cookies Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y espero vuestras recomendaciones Y vuestras ideas de looks en comentarios Adiós, ser felices